Bueno, pues sí. ¡Sumirme! ¡Sumirme! ¿Cómo saben? Los homens que hemos estado viendo son falsos. ¿Falsos? ¡Falsos! ¡Falsos! Son globos aerostáticos forrados de láminas de metal que no necesitan, que cuando están los dos les da la impresión de que fueran batidos baladones. ¿Pero cómo? Todo es una... Puesta una escena de sequía para sacarle plata a la gente. En el fondo me conmueve lo que hicieron. Si fueron capaces de disfrazarse de extraterrestres para estar con nosotras, es porque de verdad nos quieren. Ahora me doy cuenta que en el fondo yo nunca estuve enamorada de Arich. Estuve enamorada de la idea de que me saque del planeta. Pero no de él. Mi fracaso con los hombres ha sido porque siempre he buscado a aquellos que yo creía estaban, pero que en verdad no estaban allí para mí. como mi padre. Por eso nunca me fijé en Jorge como hombre. Él sí estaba allí. Y sí tenía mucho para compartir conmigo. ¿Y qué has decidido hacer? Todavía no sé, Andrea. Una parte de mí me grita que me sube. Inmediatamente haga un avión y que me vaya de aquí. Sí, pero otra parte me está pidiendo desesperadamente que me quede. que no me vaya todavía. No sé, Andrea. Gracias. 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 ¡Suéltame, ¡suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, ¡suéltame! ¡Suéltame, salte, salte! ¡Ayúdame! Mi nombre es Jorge. Y sobre un ser humano que ha... Comprendido que la solución a sus problemas No van a venir de otra galaxia No van a ser ni los extraterrestres Ni una misa Ni el gobierno Ni la iglesia Ni las soluciones no hay En las últimas semanas Es el que me reforzé Como un anciano por primera vez Solo para engañar a la persona que más quiera en el mundo He descubierto que lo único que puede y que debe Solucionar mis problemas Son los mismos Si me arresto conmigo Con las personas en el estilo Yo sé que tú debes estar ahí En el medio de toda esa gente Y sé que está muy dolida Y seguramente me han visto conmigo Y te doy toda la razón No quiero decirte que te amo Te amo muchísimo Yo no sé si los extraterrestres existan O es algún día en la avenida Pero no sé si ya no es que no me importa Porque cuando te lo expliqué Que traerte a tu pareja con amor Es lo más hermoso que existe en todo el universo Y eso es algo Que hemos aprendido nosotros Los humanos Por nosotros mismos Y que ninguno extraterrestre Por lo que sea la mujer enseñar Y estáis Realmente Y no sé Y bueno Yo también tengo que pedirte perdón, Jorge. Me porté como una idiota, esperando un exterestre cuando acá en la Tierra no tenía todo para ser feliz. Bésame, por favor. Bésame, por favor. Bésame, por favor. ¿Por qué es todo eso? Fueron los Incas, una gran raza que llegó a tener una gran cultura. Papi, ¿por qué es tan bonito? Eso es tan bonito porque fue hecho con mucho amor, Jorjito. Y el amor es el sentimiento más maravilloso que existe en todo el universo. Acuérdate de eso siempre, ¿sí? Y el amor es el espíritu. Y el amor es el espíritu. Y el amor es el espíritu. ¡Silencio, por favor! ¡Perdón, señor! Ok. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, acción. Estábamos esperando. ¡Puedo ver perfectamente en tus vidas privadas, Shirley! ¡Corte! ¡Pasada! ¿Había una dulcería vivir en un suburbio de clase media en los Estados Unidos? Tengo una esposa muy linda, muy americana así como tú. Que su hijo esté en la cocina y que me deparen el pago igual. ¡No, no, no! ¡Cámara grabando! ¡No, no! ¡4, 12! ¡Estamos grabando! ¡Silencio! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, acción! ¡No, vamos! ¡Vamos, posiciones! Capitán, en la... 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1... ¡Cártelo! ¡Chile, mira! Casi más o menos, ¿eh? ¿Para hacer como hacen ustedes? ¡Qué asco! ¿Para hacer como hacen ustedes a este culo? Jorge Leves, mi cuñado, capitán subido No, 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 no Ok, corte en chiste Ya, después Últimos la palabra Uno, acción Las mejores chambas de videojaca Se encuentran en el puesto de Doña Soyla Entre la cuarta y tercera columna Del pastel de regocijo Entonces, el coito técnico Muchas veces, no solamente tiene una potencia Ordinaria, sino Que es extraordinariamente potente Perfecto Ya, entonces ya después La edita Hoy me siento un falco indecente Si te pido que vengas a mí Tal vez me acompañe la suerte Puedo ser No sé qué va a pasar esta noche Me gusta brillar, que sé En mi mente bailando desmira No sé qué va a pasar esta noche No sé qué va a pasar esta noche Aunque sé qué va a pasar esta noche No sé qué va a pasar esta noche No sé qué va a pasar esta noche No sé qué va a pasar esta noche Solo queda desítima cosa Siento lo apurado que soy Siento que los sueños se me mojan No sé qué va a pasar esta noche